Muy buenas a todos, aquí estamos la vez en la Tierra de Total War Con un perro romano de oriente, como no, como siempre Y que va a ser si no, que va a ser Y cambio de planes, he conseguido la paz, por fin Ya me he podido ir olvidando de África, voy a dejar unos cuantos destacamentos En África, en Magomades y Toromais Como en Agila, pero de fronterizo, o sea, tampoco va a ser Mucho Y como veis, es que me ha fastidio un montón que me pase esto ahora Ha caído la frontera que tenía Roma Roma Occidente Y ahora me toca a mí sufrir las invasiones Este ejército está muy tocado Me han saqueado esta ciudad Está muy tocado No temo, porque vienen mis ejércitos ahora Y Constantinopla está perfecta Además, si me atacan A este le da tiempo a que recluten Y a ver si aquí me puedo defender un poco Aunque... Creo que sí Tampoco he desarrollado mucho esta zona Solo he desarrollado Constantinopla Eso es un error por mi parte Me toca pasar de turno Bueno, es una oportunidad para... Para adentrarme en lo que viene siendo Europa Central Para adentrarme en lo que viene siendo Hay... Impeño Romano. Es que están derrotando a los unos de una forma. Era previsible. Bueno, ¿para qué vas a saltar otra vez esto? Es que mirad, mirad. Es que yo cuando he visto esto me he asustado. Nivel 3. Y la ha conquistado. No, la ha liberado encima. Y os vais. Muy bien. Voy a decir cuánto va a durar ese asentamiento. We ask only a little... Chao. Chío. 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 A ver si dejáis de saquear Me hacéis un favor Venga vamos a meterlos al agua Aquí podemos mejorar Vamos a meterlos al agua Vale, mejoramos esto y... Sí, vale. ¿En serio? Vale, los juntamos. Venga, esto es que no quiero lucharlo. ¿Cómo que derrota? Esto es increíble. Increíble. ¿Qué requiere de Roma? A tu comando. ¿Estás listo para servir a Roma? ¡Nos apagamos por la batalla! ¿Qué requiere de Roma? Solo ha venido, simplemente, a molestar. ¿Pero qué he dicho? ¿Al agua? Ahí. En fin, no va a ser nada. ¿Qué requiere de Roma? Solo habéis venido a molestar a estos bárbaros de hoy en día. Me hace mucha gracia esto. Te tendría que aceptar. Me hace mucha gracia. Pides mi ayuda. Mira, tú fuiste el que rompiste nuestra alianza. Porque sigues siendo el mismo emperador. Así que señor... El señor Flavio... Va a ser que no. A cambio. A cambio, a cambio. Sí. Me pagas un... Buen dinero. Mil. Vale, adiós. Ya lo negociaremos. ¿Me vas a desembarcar? No puedo tener ahí el ejército parado. ¿Ya vienen otra vez? Bueno, si vienen... Ven ahí. Fuera rebeldes. Es que ese es ese asedio. No puedo tener el ejército parado. No puedo tener amen radio a este, pero... Amén. No puedo mejorar eso, nada. Necesito conquistar. No puedo mantener tanto ejército. Nos apagamos por la batalla. ¿Qué requiere Rhoam? Nos apagamos por la batalla. No, que salga de los rebeldes. Vamos a sufrir ahora, así que... Voy a desembarcar en... No, no. ¿Para qué voy a desembarcar en Italia? A ver, Roma... A ver, estás en la miseria. El único que te puede salvar soy yo. No, no. No, no. No. No, no. ¿Comandor? Es tu comandante. Vamos a hacer un campo de reunión para reclutar. Todo se está reparando. No llego. Y él sí. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no te puedo hacer. Asbífets, yo repito. Vamos a... Venga. Venga, vale. Frontera asegurada. Es un honor servir a Roma. ¿Tu ordenes? Ah, la integridad es muy baja. Ha estado todo el rato fuera, pues... Los vándalos. Sajones, lombardos, danos... Gautas, Jutos... Los Hunos... Aquí mi amigo Imperio... Ay, Dios mío, ¿tienes ejército? No me lo creo. Cuando... Acá de mi problema te salvo. Vale, comercio. No es comercio ahí. Vamos a ganar más dinero. ¿Qué haces ahí? No es comercio ahí. Vamos a ganar más dinero. ¿Qué haces ahí? Desde paganos a los líderes de los antiguos dioses romanos de Most. ¿Darle los mismos derechos? ¿Qué es eso? ¿Por qué no tengo aquí nadie? A ver, tú... Ah, tú no puedes estar aquí Vamos a poner aquí cargos ¿Será por generales? Vale, no me han atacado Menos mal ¿Cuánto...? Ni uno Bueno, puedo quedarme así Ya llega Por fin llega la flota Vale Vale Tampoco mucho, eh Un ejército lo suficientemente Ah, mira, me cuesta poco También Ahora me declaran la guerra en África Y ahora he liado Ya le he liado si me declaran la guerra ahora en África No, no, no... No, no, no... Yo sigo con lo mío. Subimos. Sinceramente no me beneficia nada tu amistad. Ahora me sueltas lo de que tenemos que cooperar. Cuando yo quería al principio... A ver... Me está cansando ese ejército. A ver... A ver... A ver... A ver... Cuando acabe con mis problemas empiezo la operación salvar a Roma. Operación salvar a Roma. A lo mejor alguno se ha preguntado ¿Por qué no quieres los territorios de África? Porque es que no me renta nada perder los soldados ahí con el desgaste. Y... Porque me atacas. Anda vuelve. A ver... Perfecto. Ahora te subyugo y... Listo. Me le ha entrado partia. ¿Qué hace partia ahí? Que pesados. Eh... Es que yo soy muy tolerante. ¿Cómo puedo servir a la gente de Roma? ¡Es que como me pierdas otra vez! Es que como me pierdas otra vez... Como me pierdas otra vez... Es que como me pierdas otra vez... Es que como me pierdas otra vez... ... 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 Ahí está. Llegan por fin. ¡Col. ... ... ... ... ... ... ... Ah, puedes moverte todavía. Pues vete aquí. Lo he dicho, ¿como me pierdas otra vez? Gracias. Sí, merece la pena tener un aliado, ¿verdad? Sí. ¿Tienes más ordenes? ¿Qué es tu comando? Quiero patroles horarios. No he perdido un territorio, lo he cedido para tener un aliado. Vale. Tú... Ponte aquí. Empezando mi viaje, para Roma. No podemos seguir este orden. ¡Advance! ¡Estos listos para la batalla! Vale, ya que os tiré un cuartel, ya no hay problema para reclutar. Bueno, me has dejado el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Dale y compartís al AC. Y hasta luego. No. Bien. Gracias por ver el video.